Noticia que llega desde la zona sur y concretamente desde un barrio de la ciudad de Encarnación en Itapúa. Falta probablemente Cristian de estudio del lugar al que planificó ingresar con fin de robar algún objeto. Logró hacerlo, ingresó por el techo a un local comercial y luego le fue muy difícil salir del lugar. Y se resignó. ¿Qué hizo entonces Cristian? Así mismo don Oscar, hoy en día existen todo tipo de delincuentes, desde el más inteligente, hábil hasta el que actúa con total precariedad. Pero este fue el colmo de la semana. Una situación bastante particular se dio en un local comercial del barrio San Pedro, aquí en la ciudad de Encarnación. Justamente cuando la señora Analia Fernández, dueña del local, llegó hasta el sitio con el fin de dar apertura, por supuesto. Y se percata de que una persona se encontraba descansando plácidamente entre las mercaderías, ya en el interior del salón. Aparentemente este hombre de 19 años de edad hizo un enorme agujero del techo por donde ingresó, encendiendo justamente por los estantes de madera, ahí el cual justamente lo rompió cuando ingresó al lugar. El mismo tenía el propósito de hurtar varios elementos de ese sitio y finalmente ya no pudo salir, uno porque la puerta estaba totalmente bloqueada y otro porque ya no tenía la posibilidad de escalar y subir hasta el techo. Entonces no tuvo de otra que dormir plácidamente entre las prendas de vestir. ¿Qué hizo la propietaria? Tuvo que convocar a la Policía Nacional, quienes rápidamente también llegaron al lugar, no para darle los buenos días a este delincuente, sino para apresarlo y llevarlo justamente hasta el calabozo. Se trata de un joven de nombre Armando David Guerrero, aunque su apellido no lo acompañe tanto el mismo ya que otras las rejas y aparentemente, según lo que menciona la Policía Nacional, ya posee antecedentes por hechos similares. Pero escuchemos lo que decía la víctima justamente don Oscar sobre este hecho bastante peculiar que sucedió aquí en el sur del país. Quise abrir el local y me percaté que el techo estaba abierto, tenía mucha claridad y después miré el desastre que hizo y estuve mirando por la puerta y vi un hombre acostado entre la ropa durmiendo, durmiendo. Entonces no abrí la puerta y le llamé a la policía. Y enseguida ellos vinieron y la presa me llevaron. Bueno, terrible sorpresa realmente te habrá sorprendido, ya que al abrir nada más tu local le encontraste a este manequín viviente durmiendo entre las prendas de vestir y por fortuna no se llevó nada. Así mismo es, un susto, un susto legalmente porque no es normal encontrarle a alguien adentro y que ingresó por el techo. Rompió todo lo bastante y posiblemente no pudo salir más. Entonces se quedó, no vayas a dormir. No tuvo de otra que quedarse a descansar ya que no podía salir más del local. No, no pudo más salir porque por el techo entró ahí como es un poco alto y rompió todos los estantes y ahí ya se quedó dormido, no pudo más salir ya. Insólito realmente. ¿Qué más se puede agregar acerca de este tema, Cristian? La policía también, por supuesto, tiene su versión acerca de la denuncia hecha por la propietaria del local comercial y bueno, y posteriormente ya la detención del hombre. Entró por el techo de arriba, sacando las tejas, ingresó hasta el local y se pudo constatar que no pudo salir más porque es un poco alto y se quedó dormido. Bueno, ¿quién sería en este caso el delincuente? Así mismo, el personal de esta, cuyo está el lugar donde se le ha prendido a este sujeto, se trata de Armando David Guerrero, guerrero paraguayo, mayor edad, domiciliado en el barrio San Pedro de Tapa 1. Bueno, ¿esta persona posee algún tipo de antecedente? Así mismo, tenía una causa por robo grabado con prisión domiciliaria y la cual le estaba incumpliendo. Bueno, ¿qué manifestó él cuando fue capturado en este caso? Así mismo, él fue prendido y trasladó a esta comisaría donde se tiene un libro de control y donde figura que él tenía arresto domiciliario y él mencionó que no sabía lo que estaba haciendo.